hola buenos días les mando muchos besitos desde acá desde colombia bueno amigas y amigos en esta mañana porque ya les he contado que hago los vídeos por la mañana les quiero hablar de algo muy chévere muy bacano que utilicé pero este no es un producto para el cabello no la mayoría de los vídeos que les he hecho pues si van enfocados al cabello y espero que los que hayan utilizado pues les haya funcionado pero este vídeo enfocado es a la cara a la piel por eso hoy me recogí el cabello traté de venirme con el rostro un poquito más despejado porque les quiero contar de algo de una crema espectacular que yo utilicé y es para borrar manchas en la cara antes que nada pues les voy a ir hablando como un pasito a pasito la experiencia que tuve y por qué la terminé utilizando y si me funcionó primero que todo pues les cuento que hace más o menos año y medio que estuve en la costa de acá de colombia y creo que me asole tomé demasiado el sol a pesar de que me apliqué bloqueador y todo pues adquirí unas manchas horribles en esta parte de la cara y en esta parte y en esta otra parte cuando me vi con esas manchas pues obviamente empecé a buscar cremas de toda clase un error para tratar de borrarlas pero realmente pues no encontré una crema que me hiciera un efecto así pues que yo dijera espectacular no ninguna me ayudó de hecho utilicé una que es bastante costosa muy comercial muy conocida acá en colombia y esa crema no sé qué efecto adverso hizo en mí que lo que pasó fue que se me terminó manchando más la cara entonces hace más o menos como unos ocho meses nueve meses le conté pues a una amiga y ella me recomendó una crema que yo de verdad ya no quería comprar porque ya había comprado muchísimas y no no quería gastar más plata en eso ya me estaba resignando a quedarme con esas manchas en la cara pero resulta que ella me regaló la crema y yo bueno entonces pues en vista de que ella me la regaló y todo yo dije no pues la voy a utilizar pues qué más da entonces imagínense que antes de utilizar la crema ya me dijo que la crema era disculpen algo fuerte entonces yo lo que hice pues fue buscar en youtube buscar en google y leer las contraindicaciones de la crema que contraindicaciones tiene la crema bueno antes que todos les presento la crema es esta se llama cremo quinona ya se me acabó este es el tercer tubito que he utilizado y bueno ahora sí voy al punto se llama cremo quinona y es una crema que tiene o sea que he escuchado comentarios positivos y negativos de ella que quiero decir digamos la crema es fuerte porque es fuerte es bastante fuerte pero hay que saberlo utilizar las contraindicaciones de la crema dice que cuando uno se está aplicando esta crema que es de uso exclusivo para la noche o sea esto no se usa en el día esto es solamente de noche entonces cómo se aplica uno en la noche generalmente pues cuando se maquilla pues se lava el rostro se quita el maquillaje y el paso seguido uno aplica una crema para contorno de ojos porque esto no se puede aplicar en el contorno de ojos esto es uso exclusivo para cualquier otra piel que no sean pieles delicadas como las del cuello la del contorno y paso seguido al contorno pues se aplica uno la crema dice ahí que sobre la mancha pero entonces yo lo que hice fue aplicarme la como cualquier otra crema así una cantidad considerable sobre toda la piel así muy muy parejito muy uniforme entonces qué pasa que la crema supuestamente desprende la primera capa de la piel y bueno no tan supuesto realmente desprende la primera capa de la piel no estoy diciendo que se les vaya a caer el rostro que mejor dicho no no se imaginen cosas así porque realmente tampoco es así lo que sí hace la crema es que le quita uno como la primera capita pero eso se va cayendo como como si fuera caspita en la cara como cuando uno se quema con el sol y se le levanta un poquito el cuero algo parecido pero no tan no tan así entonces yo empecé a aplicarme la crema y como a los tres cuatro días se empezó a caer un poquito así la piel como cuando uno coge un borrador así pues y borra entonces eso suelta como una cosita algo así pasa con la piel a mí por lo general se me peló un poquito fue acá o sea se me desprende un poquito ahí en el resto del rostro no la crema reseca un poquito la cara así que es bueno acompañarla al otro día obligatoriamente con una crema hidratante o una humectante la que ustedes usen y bloqueador al 100% cada que se cada que vayan a salir a la calle esté o no esté haciendo sol es mejor dicho de primera mano que se echen ustedes su bloqueador en la cara que más les cuento de la crema que realmente yo como al mes de estarla utilizando todas las noches así súper fiel empecé a ver que se me estaban quitando las manchas y realmente en ese momento pues estoy maquillada pero debo decirles siendo sincera 100% la crema me borró las manchas esa sola crema el precio de la crema pues acá en cualquier droguería se encuentra por 17 mil pesos eso equivale más o menos a tres no a cuatro o cinco dólares es muy barato como yo ya les he contado en mis otros vídeos pues a mí me encantan las cosas económicas no voy a repetir lo mismo pero pues si me encantan las cosas económicas porque hay cosas caras que definitivamente no me han funcionado la crema pues como les digo miren tómenlo como regla básica si se van a aplicar la crema es solamente de noche y en el día obligatorio bloqueador bloqueador y bloqueador otras personas dicen que esa crema arruga la piel que no sé qué bueno a mí no me ha pasado yo mónica romero colombiana con 35 años digamos que soy una mujer que admite acepta que los años pues hacen lo suyo claro pero que hay que cuidarnos si esa crema le reseca la cara obviamente hay que aplicarse algo para la resequedad en el día porque la crema pues obviamente ya les dije hace efectos en la noche entonces si apliquemos una crema humectante una crema hidratante según nuestro tipo de piel una mascarilla de vez en cuando bueno todas estas cositas adicionales que podemos ir haciendo para que nuestra calidad de piel pues mejore día por día que más le cuento de la crema pues es una crema que realmente lo otro que me gustó es que no dura tanto tiempo pues para que haga el efecto sino que es un efecto más bien visible notoriamente visible en la calidad de la piel o sea si uno tiene los poros muy abiertos como la como supuestamente la piel lo reseca si reseca la piel realmente ayuda a cerrar esos poros o sea yo tenía mucho por abierto en esta parte en esta partecita de la cara y esta pie esta crema me ha super sellado esos poros que tenía abiertos entonces ya como que la piel mía no está expidiendo grasa todo el tiempo eso es otro de los puntos a favor que yo le doy a la crema miren les recomiendo de verdad yo les doy la garantía del 100% de que la crema les va a funcionar excelente o sea que de verdad no tengo queja de la crema pero así mismo les advierto que por favor si van a hacer el tratamiento de utilizar la crema de noche a esa crema creo que también viene de día pero pues yo nunca la he probado es nueva y esta es una crema de la abuela entonces como les decía pues o sea así como los garantizo que la crema funciona también por favor les exijo que si van a hacer el tratamiento utilicen bloqueador es obligatorio es indispensable que utilicen bloqueador que la primera semana que se estén aplicando el tratamiento por favor no se expongan al sol o sea yo no lo he hecho yo no lo hice entonces por eso tal vez no tengo un mal testimonio porque yo me expongo al sol siempre bajo bloqueador me pongo una cachucha me pongo un sombrero pero procuro pues ya por la edad y porque yo no quiero tener una piel más o menos bonita pues entonces no me expongo al sol procuro no exponerme tanto al sol entonces repito así como garantizo que es una buena crema que les va a quitar las manchas así mismo por favor utilicen bloqueador cuídense su carita con algunas otras cremas si de pronto a las personas que me han visto en otros vídeos que me quieren seguir viendo y que de pronto quieren que yo les envíe o les publique vídeos de cuidados de la piel con mucho gusto y con todo el amor del mundo pues lo haré les compartiré muchos vídeos porque realmente hago muchísimas cosas para la cara tanto naturales como compradas como bueno de toda clase de cosas se hace uno pero hay cosas que realmente me encantan me funcionan al máximo y pues me gustaría compartirlas también con ustedes entonces pues si están interesados en ver más vídeos les agradezco que por favor me comenten que me o sea que me hablen de todo lo que les gusta de lo que no les gusta de lo que quieren que pues yo les aconseje igual si me quieren dar un consejo yo estoy con el corazón abierto y el oído abierto para recibirlo pues hay algo iba a decir y se me olvidó no me acuerdo bueno no siendo más pues esta es la crema es una maravilla hay que saberla utilizar pero realmente es un excelente producto a muy bajo costo entonces les mando un beso desde acá desde colombia de corazón besos a ustedes salud para sus familias y que con tanta cosa mala que está pasando en el mundo pues sepamos protegernos sepamos amarnos y vivir cada momento así que bye